uuuh. flipas uuuhhhh uuuhhh pero que moto uuuhhhh como empuja eh pero arriba estira, estira, estira de cojones uuuhhhh las ruedas van como en raíl esta moto corre de cojones uuhhh culo uuuh, las ruedas estas van de la ostia ehh Madre mía, qué bien va esta moto, me está encantando. Mira, voy a descolgar un poquito. ¡Wow! Rodillita. ¡Wow! 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 ¡Uff! ¿Pero qué moto? ¿Qué pasa, Iron Rider? ¿Cómo estáis? Madre mía, madre mía, madre mía, yo estoy emocionado. He emocionado. A muchos me lo habéis pedido, pero madre mía. ¿Oís este motor? ¿Sabéis lo que significa este motor? Sí, claro, un bicharraco. Eso sí, ahí habéis acertado, sí. ¡Lol! ¿Cómo se viene abajo? ¡Lol! ¿Cómo tira esto? Madre mía, me flipa esta moto. Señores, me flipa, estamos probando la MT-10 De Yamaha Motor crossplane La única que hay, pero esta es del 2016 en concreto Con el escape Akrepobic Que es brutal, brutalísimo Madre mía Y nada, ya estáis viendo como siempre en estas pruebas Ya lo sabéis, los primerísimos metros ¡Olea! Pero empuja, empuja metros La hija puta empuja metros Parecía que no, vaya, vaya Bueno, Iron Raiders troncos, como ya sabéis Esta es la Yamaha MT-10 Muchos me pedisteis que la probara Que si había alguna posibilidad Y la había ¿Y yo qué hago? La busco ¿Cómo corre la hija de puta? ¿Cómo corre esta puta moto, tíos? Para los que no lo sepáis Esta es la famosa Moto, la Super Naked de Yamaha Que sustituyó a la Fazer 1000 Y bueno, la MT-10 Que es de la familia de MT Que significa, ya sabéis Master of Torque Ya sabéis que ya probamos la MT-07 Otra hermana La hermana intermedia pequeña Por así decirlo De esta Madre mía Es que empuja metros ¡Ole, ole, ole! Cada vez que le das al gas El on-off Es un poco bestia Esta moto, hay que decirlo No es nada suave Pero mola muchísimo Pero se siente súper ligera Ahora Hacía muchísimo, tío Que no me subía En un tetracilíndrico en línea Que aunque suene así de raro esta moto Que bueno, no sé qué tal se está oyendo en la cámara Pero no suena al típico sonido japonés Tetracilíndrico en línea Ni de BMW alemán Ni nada de eso Y es porque lleva el motor crossplane, ¿vale? Que básicamente consiste en que cada cilindro ¡Ojo! Hasta luego, amigo No puedo saludarte Que estoy muy liado haciendo este vídeo Como estaba diciendo Bueno, está ¿Por qué se me echaron encima de la curva, señores? Lo que pasa es que, claro, tío Con la Super Duque es tan pequeña Me parece que ahora llevo un barco Porque esto, lo siento, enorme, macho El depósito Me hace abrir muchísimo las piernas ¡Uh! Empuja con mucha sobiedad Pero empuja, ¿eh? Empuja sin tonterías ¡Wow! Y además lleva unos neumáticos que me encantan Los Dunlop T212 Flipas un poco, ¿no? Como corre El depósito Never danced like this before We don't talk about it Dance on, oh Do the boogie all night long Stoned in paradise Shouldn't talk about it I won't shoot We can bring it Como estábamos diciendo Es la MT-10 El máximo exponente en Naked de Yamaha Creo que tiene, si no me equivoco 160 caballos 160 caballos Tiene 3 mapas de potencia Que no sé exactamente cuánta potencia da cada uno Creo que dos de ellos son la misma Y la otra no Pero no lo puedo decir porque son A, B y estándar Y bueno Tienen par motor Me parece de unos 111 N De par motor o algo así Lo cual está muy bien para un tetracilíndrico en línea Y lo único Que no tiene quickshifter Se le puede poner Pero de serie no lo trae esta en concreto Y la de mi colega por ejemplo Que estamos probando ahora mismo Pues no lo tiene ¿Qué más puedo deciros de esta moto? Tiene 3 niveles de control de tracción Si no me equivoco No sé cuánto pesa Pero se siente bastante ligera Lo madre que me parió Y lo único que no me acaba de convencer ahora mismo Aunque también tengo que decir Que eso es porque tal cual me acabo de Es que me acabo de subir ahora mismo A la moto Lo que estáis viendo es Como siempre Todo El primer Segundo encima de la moto Lo que no me acaba de convencer de la moto Pero que no tiene por qué ser un fallo de la moto Es que el freno está súper hacia adentro Ya sabéis que a mí Ya lo he dicho varias veces A mí eso no me mola nada Me mola que tal cual toque Se esté frenando mucho Para tener seguridad De las frenadas fuertes sobre todo Y no asustarte durante los primeros segundos Bueno pues va de puta madre De todas formas O sea frenar frena de la hostia Ya os lo digo Lo que pasa es que Como empuja Y como se nota ahí La vibración tan suave Es como un ronroneo El motor de esta moto Evidentemente abajo No es tan violenta como la KTM Pero arriba estira 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 de cojones Mira, mira, mira Vaya parece que sí estira ¿No? Sí estira Sí Confirmamos Entonces bueno Me gusta Me gusta mucho esta moto Porque abajo tira Muy utilizable Una potencia muy utilizable Lo único que me da Un calorazo de la hostia La verdad Las piernas Porque el depósito es gordísimo Vaya me hace abrirlas mucho Con respecto a mi moto Al menos Que parece que voy a ir a super motar Con respecto a esta Pero las ruedas Las ruedas van como un raíl Madre mía Pero esta moto corre Esta moto corre de cojones Os lo garantizo Que se engancha tan bien macho al suelo Que casi me voy para adentro Las ruedas estas van de la hostia Pero esto Madre mía Me encanta Esta combinación de estas ruedas Con esta moto Repito Un lock de 212 No me pagan nada todavía Pero con lo que les estoy diciendo Me tendría que pagar Las suspensiones también Son me parece que Totalmente regulables Y la verdad es que ahora mismo Llevan un talado Bastante bueno Porque siendo relativamente dulces Con los baches Luego a la hora de frenar No se hunden mucho Cuando frenas fuerte Wow Mira desde fuera Que es como Ahora si Cojones Esta moto es como hay que trazarla Vale 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 Hay que hacerla trazar desde fuera Para adentro Que se abra Porque tanto con la combinación De los neumáticos Lo bien que van Y todo Pues Se engancha como un raíl Entonces tienes que ponerle La trayectoria super clara Confiando en que va a hacer Literalmente Lo que tú quieres que vaya a hacer Y lo hace Esta moto lo hace Me mola Me mola mucho tío Un estilo muy 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 raro Y diferente Con respecto a la KTM Pero Que va de la hostia De bien macho Mira 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 Arriba Que curvita Estas ruedas Que guapas tío Mira que bien Porque A bajas Puedes abrir mogollón de gas Sin asustarte Avanza muchos metros Pero no se vuelve muy loca Como la KTM Por ejemplo Madre mía Que bien va esta moto Me está encantando Mira 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 Curvita Curvita Que guapo 260 caballos Empujando Se notan Y tanto que se notan La madre que me parió Frena bien A pesar de que He oído muchas quejas Sobre esta moto En el tema frenos Porque decían Que si Como no La bomba no es radial No sé si los latillos Son metálicos o no La verdad Pero bueno Había habido muchas Muchas quejas De la moto Y no A mi me parece Que va relativamente Muy bien Evidentemente No estoy haciendo Un esfuerzo sobrenatural De los frenos Entonces no lo sé No lo sé Si yendo al límite En circuito Igual Si empezarías a notar Que fatigan Eso es lo que dice la gente Así que supongo Que será verdad Pero ya os digo A mi me parece Que tiene un conjunto Muy guapo Tío Muy muy guapo Además parece una moto Bastante utilizable Luego de estética Esta moto A cada uno Le molará más o menos A mi me mola bastante La verdad Siempre me ha gustado Siempre lo dije Esta fue una de las candidatas A ser mi moto Y no lo fue Por muy poquito Rodillita Perfecto Si si La verdad es que Como además es bajita Es más fácil tocar Con la rodilla En esta moto Que con mi propia moto Lo único que no acabo de hacerme Al 100% a ello Es al Al tacto Del on off Del acelerador El tacto del on off Como digo Que realmente Es que es súper brusca Al principio Por ejemplo Ahora no Porque estoy en primera Entonces dirás Es que estás en primera Pero mira Si yo pongo segunda A bajas revoluciones Que es cuando se supone Que tampoco tiene tanta potencia Y todo ese rollo A ver si me da aquí la curva Además las marchas Se estiran un montón Son súper utilizables Y ahora ¿Lo ves? Mira Opa Opa Esto es a lo que me refiero Esto es el on off Desagradable Para mi gusto Pero que mola mucho La moto aún así Bueno Iron Raiders Esto ha sido la prueba De este pedazo De pepinón Realmente 10 Una de las mejores Yamahas Y una de las mejores Super Nuggets Que hay ahora mismo En el mercado Espero que os haya molado Si os ha molado Darle like Compartir este vídeo Con vuestros colegas Y suscribiros Si no lo estáis ya Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete!